¡Apertaos! ¡Apertaos! ¡Perdona, Doga! ¡Yo no perdono! ¡Yo le he pisado un zapato! ¿Qué has hecho tú? ¡Tu ropa quedará reluciente en un saltiamen! ¡Chin! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! ¡Enseguida te atiendo, Doga! ¡Atiéndeme ahora mismo! ¡Y no te olvides de poner el lavado diabólico! ¡Lo haré! ¡Y sin almidona! Pinto, Pinto, Gorgorito, ¿dónde van estos calcetinitos? ¡Oh! ¡Son solo calcetines! ¿Qué podría pasar? ¡Limpio y suave! ¡Huele muy bien! ¡Ahí va! ¿Por qué he hecho eso? ¡Venga! ¡Vamos a ser malas y groseras! ¡No, Chin! ¡La gente te quiere por ser buena y amable! ¡Aaah! ¡Piérdete, viejo con alas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la buca! ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre con nuestras armas? ¡Alguien las ha roto! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¿Quién haría una cosa así? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando encuentre el que ha hecho esto! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¿Quién te daría una camisa de goma, Abjo? ¡Qué malo debe de ser! ¡Ay! Detenedlos. Haced que tengan buen día. Cambio. Cambio. ¡Alguien ha destrozado mis armas de entrenamiento! ¿Qué? Cambio. No encuentro los cuernos de mis renos. ¡Acaban de robarme mi nube móvil! De acuerdo, de acuerdo. Cálmense todos. Resolveré este misterio. Cambio. Alguien ha quitado los tornillos del andamio. ¿Quién haría algo tan malvado? Cambio. He visto por aquí a Puca hace un momento. Ha sido ella. ¿Puca? ¿Estás segura? Cambio. Sí. Ha hecho cosas así por toda la aldea. Ha sido muy mala. No te muevas, Puca. Cambio. Puca nunca haría cosas así. Es una niña muy buena. Y encantadora. Lo siento, pero Chin ha sido testigo de ello. Y una niña como Chin nunca mentiría. Cambio. Recórcholis. ¿Habrá tenido malas compañías? ¿Querrá llamar la atención? El caso es que quizás hayamos fracasado como tutores. No, no. No. No, no. ¡Aaah! ¡Pobre Puca! ¡Todos creen que eres mala! ¡De qué más te puedo culpar! ¡No hagas eso, Puca! ¿A qué viene todo este jaleo? ¡Eh, Puca! ¡No hagas eso! ¡Aléjate de mí, gomberra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Que miráis todos! ¿Qué está pasando? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Este calcetín se va a pasar una temporada entre rejas! ¡Cambio! ¡Oh, oh, oh! ¡Es increíble como un solo calcetín puede estropear toda la colada! ¡Circulen! ¡No hay nada que mirar por aquí! ¡Cambio y corto! ¡Si ese calcetín era de otra persona, ¿dónde está el mío? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, lindos amiguitos del bosque! ¡Ah! ¡Ya, muchas veces! ¡Haz, la, 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 la! ¡Bayamos! ¡Haz, la, la, la! ¡Haz, la, la... ¡ApIa Jaluru! ¡Oh, ¡ah! 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 ¡Vosotros dos! ¡Dejad de hacer travesuras! ¡Cambio! ¡Es tarde y estáis alterando el orden público! ¡Cambio! ¡Hijo! Este helicóptero es solo para asuntos oficiales. ¡Lárgate! ¡Cambio! ¡Tú también, Buka! ¡Cambio! ¡Café boca de agente derribado! ¡Repito! ¡Café boca de agente derribado! ¡Cambio! ¡El café ha sido recuperado! ¡Cambio! ¡Uh! ¡P ACCI топах! ¡No, no, le flores! ¡Aging! ¡Ahí! ¡Mira que qué robin más mal ha encontrado! ¡Me he enamorado! ¡Ah! ¡Serremos muy felices juntos! ¡Estoy segura! Lo siento, Puka, pero no tengo jurisdicción en los Alpes suizos. ¡Cambio! ¿Puka? ¿Dónde estará? ¡Cambio! ¡Oh! ¡Mi hija encontrará del amor! ¡Muy bien! ¡Bienvenido a la familia, hombrecito! ¡Hay que celebrarlo! ¡No! ¿Tú no eres de por aquí, verdad, chico? No deben de ser muy charlatanes en su tierra. ¿A quién le importa de dónde es? ¡El amor flota en el aire! ¿Es que no te gusta esta espléndida comida? ¡Se llama una fondue! ¡Ya! ¡Come! ¡Hay mucha! ¡Hara que te crezca pelo en el pecho! ¡Bueno! ¡Parece que al fin vamos a ir de boda! ¡Ya! ¡Oh! ¡Hace unos trucos buenísimos! ¡Vuelve aquí! ¡No, Dios! ¡Está demasiado bueno para mi pequeña! ¡Me empapá! ¡Estamos atrapados por el queso! ¡Mi amorcito se va! ¡Dejad ya de jugar con la fondue y recuperad a mi hombre! ¡No, Dios mío! ¡Vuelve aquí! ¡Vas a casarte con mi hermana, te guste o no! ¡Ya! Cosa que quiere Heidi, cosa que tiene. Ha cogido la más veloz, ¿eh? ¡Sí! ¡Y sabe cómo montar en ella! ¡Oh! ¡Eso ha estado bien! ¡Es solo cuestión de tiempo que seamos hermanos! ¡Mi pequeño crubino ha vuelto! Hoy es un día especial. Por fin hemos encontrado al hombre que se ocupará de mi hijo y de toda nuestra familia. ¡Ahora vamos a brindar todos! ¡Crees que vas a quedarte con mi hombre! ¡Esa ricurra es mía! ¡Que lo sepas! ¡Oh, no! ¡Mi chalé! ¡Nunca encontraré otro pequeño que Rubín tan mono como él! ¡Has tardado dos segundos más! ¡Deja de hacer el vago! ¡Baja! ¡Quiero más agresividad de la próxima vez! ¡Ahora ensayaremos tu Garu ilusión! ¡Multiplícate! ¡Bien! ¡Y ahora disuélvete! ¡Tus adversarios no estarán a la altura de tu Garu ilusión! ¡Ahora! ¡30 saltos de ninja! ¡Ya! ¡Al dejar de limpiar habéis traído la deshonra a mi baño! ¡Por eso le he pedido al chamán, al hechicero, que haga un aerosol que convierta a cualquier ninja deshonrado en uno honorable! ¿Quieres un coche usado barato? ¡Pero qué disparate es este! ¡Lo has convertido en un vendedor de coches de segunda mano! ¡No hay nada de honorable en eso! ¡Alto! ¡No! ¡Ya lo tengo! Utilizaré este aerosol para que el ninja más honorable de la aldea de Suga se ponga en contra de todo el mundo y Garu no sabrá por qué. ¡Tus trucos no funcionan conmigo! ¡Bien sé quién eres tú! ¡Esto no tenía que salir así! ¡Ey! ¿Dónde vas, tipo duro? ¡Vaya! ¡Si eres tan guapo como yo! ¡Ey! ¡No me des un codazo que te lo devuelvo! Demasiado sano. Demasiado verde. No sé qué es esto. No hay nada bueno de comer aquí. ¿Tienes tallarines? Sí, equivoca. Hay tallarines. Bien, tráelos a casa de Garu enseguida. ¿Qué? ¿Si soy Garu? Sí, supongo. Oye, ¿tienes dinero? Creo que Garu acaba de hacer un pedido. ¿Garu? ¿No había hecho voto de silencio? Un ninja con hambre hace cosas muy raras. Tío, ¿cómo tienes las trampas por aquí en medio? Ya era hora. Estoy hambriento. Eres la repartidora más guapa que he visto en toda mi vida. Adelante. ¡Ay! ¡Ahora qué voy a comer! Oye, cielo, ¿cómo has tirado la cena al suelo? ¿Por qué no salimos a comer algo fuera? ¡Perfecto! ¡Espérame fuera! Tengo que hacer... ¡Algo! Vale, Garu, tú ganas. Me iré. Pero solo si nos damos la mano para demostrar que no hay rencor entre nosotros. ¡Jejeje! ¡Que lo pases muy bien! ¡Debe de ser aquí! ¡Vámonos, Membrillito mío! ¡A comer! ¡Estaba asqueroso! Me alegro de que estés compartiendo la cena conmigo. Porque no tengo dinero, chata. ¿Puedes pagarlo tú? ¡Genial! Entonces tomaré postre también. ¡No puedes con él! ¡Eres tú mismo! Pero mejor, y más fuerte, y mucho más guapo. Me temo que solo hay un modo de solucionar esto. ¡Bienvenido al espectáculo Quiere o Pierde! El espectáculo donde un ninja consigue amor y el otro se pierde. Y lo presenta... ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Santa! ¡Bien! Garu número uno, cuéntale a Puga tu idea de lo que es una cita romántica. ¿Eh? De acuerdo, Garu número dos, cuéntanos. La llevaría a merendar al lago, a ver la puesta de sol, a besarnos y a comer tallarines de noche. Creo que tenemos al ganador. ¡Hola! Oye, cielo, ¿cómo te llamas? ¿Qué? No es que seamos una pareja formal, ¿vale? Y Puga golpea con la izquierda, y con la derecha, hijo. No sé qué era eso, pero debe doler mucho. ¡Uy! ¿Es eso todo lo que sabes hacer, pequeña? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Garo entra en juego! ¡Es un equipo de dos! ¡Y hace muy buena pareja! ¡Mujeres! ¡Nunca las entenderé! ¡Buena suerte, amigo! ¡Es toda tuya! ¡Yo me largo! ¡Parece que hay un nuevo ganador! ¡No se pierdan el programa que viene para ver quién gana y quién pierde! ¡Adiós a todos! ¡Muah! 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 ¡Hora de comer, Pocah! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, quizá no se dé cuenta nadie. ¡Otro plato de total perfección! ¡Qué pésimos ingredientes habéis puesto! ¡Yo nunca le faltaría el respeto así al arte culinario! ¡Debéis de haber sido vosotros dos! ¡Cómo te atreves! ¡Nunca en la vida he hecho fideos así de apestosos! ¡No puedo trabajar con tanto inepto! ¿A quién estás llamando inepto? ¡Estos fideos no salen de aquí! ¡Vengan aquí! ¡Mi comida es la mejor! ¡Ese hombre es una amenaza para los fideos! ¡Mi comida es la mejor! ¡Aquí, sin trampa ni cartón, mi comida es la número uno! ¡No! ¡No habrá más fideos, Yayan! ¡No volveremos a hacer fideos, Yayan, nunca más! ¡No habrá más fideos! ¡No habrá más fideos! ¡Por alguna razón no me encuentro bien! ¡Oh, fideos! ¡Hum! ¿Te apetecen unos fideos del Polo Norte a la nieve? ¡No deben de estar muy buenos! Sin fideos, Yajang, la aldea de Suga no es la misma. ¡Es caliente! Cambio, cambio, cambio. ¡Yajang! 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 ¡No te has enterado! ¡No habrá más fideos, Yajang! ¡Yajang! 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 ¡Olvidad los fideos, Yajang! ¡Tengo algo mucho mejor! ¡No puedes tener nada bueno! ¡Yo sí soy el mejor! ¿Pero qué dices, desguazador de fideos? ¡No! 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 ¿Qué es lo que he hecho? Todos somos responsables. Nuestro orgullo nos ha hecho olvidar lo que de verdad importa. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta. ¿Y un toque de amor? Para nuestra amiguita del corazón. ¡Fideos de allá! ¡Fideos de allá! ¡Fideos de allá! ¡Silencio! Bueno, puede que no se dé cuenta nadie. Venga, no te pares, furgoneta estúpida. Te rindo. ¡No te preocupes! Yo te ayudaré a volver a ponerte en marcha. ¡No, no, 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 no! ¡Vaya comida! ¡Vaya comida! ¡Vaya comida! ¡Vaya comida! ¡Te estás mirando tú! ¡Ya está listo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Chicos! ¡Mirad esto! ¿Eh? ¡Qué raro! ¿Se ha cancelado la comida? ¡Eh! ¡Tengo hambre! ¡Cocinar! Sin duda es una cliente que sabe lo que quiere. ¿Qué tal? ¿Ha sido de tu agrado? No está tan mal. Creo que me quedaré aquí. ¿Cómo? ¡Esa bruja nos espantará a todos los clientes! ¡Es nuestra nueva vecina! ¡Tendremos que recibirla bien! ¡Humana! ¡Humana! ¡Te traemos una tarta! ¡Un regalo de bienvenida a nueva vecina! ¡Fuera de mi césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Su energía maligna los está arruinando! Hay una cosa que siempre atrae a la clientela. El olor a... ¡Fiveo Zayan! ¡Fuera de mi césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Suera de mi césped! ¡Fuera de mi césped! ¡Ah! ¿Quién puede resistir el aroma de... ¡No podemos servir esto! Ese olor ahuyentará a toda la clientela. ¡Dada! ¡Cierra la ventana! ¡Oh! 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 ¡Horrible! ¡Hola, mis queridos horrendos! ¡No! ¡No! ¡Ese restaurante tiene que desaparecer! ¡Me fastidia las vistas! ¿Cuál será la especialidad hoy? ¡Vaya! Este sitio va de mal en peor No me extraña que Doga se haya mudado aquí El restaurante es demasiado viejo No, si el Kung Fu interviene ¡Gatitos! ¡Azalcad! ¡Oh! ¡Qué asco! Puka, tu energía positiva es una gran fuerza contra toda esta maldad ¿Qué es ese ruido? Esto no es bueno para el negocio ¡Me has fastidiado la bola fastidiosa! ¡No te acertes! ¡Le estoy avisando! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Todo es demasiado agradable! Bueno, se va la vecina Esperemos que no vuelva ¡Vamos, Garu! ¡Te echo una carrera! No hay mejor terapia que salir de compras Te pasas todo el día jugando ¿Qué es lo que te estresa? ¿No sabía que existía un lugar así? ¿Se ha ido el anterior peluquero? Me han dicho que este estilista es muy famoso y reconocido ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Que me haga un nuevo peinado que vaya con mi nuevo vestido! ¡Hola, Ring Ring! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Chin! ¡Puka! ¿Qué os trae por aquí, chicas? Estamos pensando en cambiar el peinado de Puka ¡Vimos un corte muy bonito en una revista! Ya, no está mal ese ¿No crees que le sentará requete bien a Puka? ¡Oh! ¿O que es demasiado anticuada para esto? ¡Me lo haré yo en su lugar! ¡Oh! ¡Ring Ring! ¡Tú eres mucho más anticuada! ¡Que lo sepas! ¡Oh! ¡Puka es mucho más moderna y bonita que tú! ¡Oh! ¿Cómo te atreves a compararme con esa cabeza de Domplin? ¿Qué? ¡Oh! Viendo a estas jóvenes bellezas me siento inspirado ¡Estoy muy inspirado! ¡Oh! ¿Qué? ¿Tú eres el estilista peluquero? ¡No! Soy diseñador de belleza ¿Qué os parece si hacemos un concurso de belleza? ¿Un concurso de belleza? ¡Eso es! A quien gane le haré un nuevo peinado a su gusto El perdedor no tendrá opinión Tendré la oportunidad de hacer lo que yo quiera ¿Qué os parece? ¡Oh! ¿Puka y yo? ¿En un concurso de belleza? La ganadora seré yo, claro ¡Qué arrepentirás de haber dicho eso porque perderás! ¡Puka! ¡Hagámoslo! ¡Hola a todos! Soy la reportera Suda El concurso de belleza en el que solo participan dos concursantes empezará en cualquier momento ¡Vamos, Pocah! ¡Vamos! ¡Sí! Bien, empezamos el concurso Presentemos la primera prueba La primera prueba es el maquillaje Me gustaría que expresarais vuestra filosofía artística usando cosméticos ¡Empezáis! Comienza, RinRin Por favor, muéstranos tu rostro Bueno, en mi opinión, RinRin está prácticamente igual ¡Oh! El maquillaje es para la gente que lo necesita Mi cara en sí es una obra de arte Y eso que la señorita RinRin ha pasado dos horas maquillándose esta mañana Veamos qué tienen que decir los jueces ¡Oh! ¡Qué bonito! Nos has mostrado tu lado salvaje, amiga mía Yo te doy... ¿De verdad? ¿Qué es esa puntuación? El total de RinRin es de 17 puntos No está mal para empezar Ahora le toca a Pocah Por favor, enseña tu rostro ¡Vaya, Pocah! Estás muy, muy guapa Parece que Pocah tiene poca experiencia con el maquillaje Pero veamos qué piensan los jueces ¡Oh, oh, oh, oh! Está muy bien ¡Bravo! 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 ¡Has hecho un buen trabajo en tu rostro! ¡Radical y vanguardista! ¡De lo mejor! ¡Siba te da... ¡Un 10! Con esta puntuación, Pocah consigue 18 puntos ¡Un punto más que RinRin! ¿Qué? ¿Esto vanguardista? ¿Qué es esto? ¿Radical y modernista? ¡Oh, está bien! Con que eso es radical, ¿eh? ¡Vas a ver lo que es radical! En la segunda prueba veremos vuestro sentido de la moda Tendréis que vestir algo impresionante y con un estilo muy sorprendente ¡Empecemos! Por favor, retivamos a... ¡RinRin! ¡Oh, estoy segura de que esto es radical y me darán muchos puntos! Esto es, como diría, innovador ¿Pero qué dicen los jueces? ¿Pero qué lleva? ¡Te vas a hartar de salchichas! ¡Oh, te doy tres puntos y estoy siendo muy generoso contigo! ¡Oh, tres miserables puntos! ¡Oh, esto todavía no ha terminado! ¡Oh! ¡Qué modo Fips! ¡Ay, ni siquiera sabéis qué es la moda! Y ahora veamos lo que Pocah tiene para nosotros Pocah, por favor, adelante ¿Creéis que me tomaré en serio este tonto concurso? Pocah, es hora de que pases por vuelta ¡Qué bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Qué vestido! ¡Vaya! ¡Ahora es corto! ¿Cómo ha podido hacer eso? ¡Este estúpido caracol! ¡Este estúpido caracol la está ayudando a ganar! ¡Esto no es un concurso de belleza! ¡Oh! 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 ¡Rin-Rin! ¡Debes aceptar la derrota! ¡Oh! ¡Precioso! ¡Muy hermoso! ¡Oh! 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 ¡La pasión que sentís por la belleza me... me ha inspirado! Voy a haceros a cada una de vosotras el peinado que tanto deseáis ¿Quién será la primera? ¡Oh! ¡La primera yo! ¡Deprisa! ¡Quiero irme a casa! ¡Oh! ¿Ya has terminado? ¿Qué es esto? ¡No se parece nada a la de la foto! He decidido hacer mi propia interpretación artística por eso no es el mismo estilo ¡Devuélveme mi pelo! ¡Vaya cuantas puntas! Pues yo creo que tu estilo es el mejor Dada, estate atento ¡Dada! ¡Deja de soñar despierto! ¡Dada! ¡Qué desastre! La vida tiene que tener cosas mejores que ser un lavaplato ¡Yo lo dejo! Al llegar, escríbenos ¡Tengo que encontrar mi destino! Estoy seguro de que esto no es lo que la vida me tiene de parado ¡Bienvenidos al combate mundial de las bestias! ¡Defended vuestros títulos! 50% Robot 50% Godzilla Y 1000 por 1000 dolor Robo Godzilla está listo para retar a cualquiera ¡Ven! ¡Y haz realidad tu destino! ¿Mi... ¿Mi destino? Se acabó El campeón imbatido del campeonato mundial de bestias es Robo Godzilla ¡Mira! ¿Alguien más quiere enfrentarse a mí? ¿Tú? Justo a tiempo Vaya... ¿Yo...? Ven aquí y seca el sudor con la fregona ¡Vaya! Tal vez fregar sea mi destino Ojalá pudiera hacer grandes cosas Como competir en un cuadrilátero Y que el público me aclamara ¡Qué hábil eres! Vaya... No sé hacer mucho Solo barrer, fregar y limpiar Creo poder ayudarte a encontrar tu Miyagi ¿Miyagi? Una vez que lo encontremos Tú serás imparable Yo puedo entrenarte El equilibrio y la concentración te conducirán a tu Miyagi La velocidad te conducirá a tu Miyagi Debes atrapar esto y a tu enemigo con rapidez La coordinación te conducirá a tu Miyagi ¡Koroy! Ya estás preparado Ahora baja y limpia todo esto No hay platos limpios por ninguna parte Supongo que Dada trabajaba mucho después de todo ¡Sí! Ojalá vuelva pronto Puca, trae de vuelta a Dada Te ayudaremos a encontrarle, Puca Les presento al sultán de la higiene ¡Lava Plataurus! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Aponé! 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 En la final del campeonato ¡Atención! Las reglas del combate final son Que no hay... ¡Ninguna! Destrucción, destrucción, destrucción ¡Genial! Un cuadrilátero jaula Colocaos en vuestra esquina y esperad a oír la campana ¡Eh! ¡Es Dada! ¡Es Dada! ¡Es Dada! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Les presento a la chica Fideo Chino! ¡Eh! Yo mismo tenía que librar esa batalla para descubrir mi Chino ¡Dada! Tú no eres guerrero, eres lavaplatos Y de los mejores ¿De... de verdad? Todo el mundo quiere que vuelvas ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Robo-Godzilla se vengará! ¡No! Y el ganador del combate mundial de bestias número 200 es... ¡Lavaplataurus! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dada! ¡Ha sido increíble! Los cocineros lamentan haberte tratado tan mal. ¿Volverás a la aldea? Toda esta fama y gloria no significan nada sin mis amigos. Corcholis, el restaurante nunca había estado tan limpio. Estoy muy impresionado. Quizá deberíamos aumentar el sueldo a Dada. A Dada le gustó su nuevo Miyagi. ¡Buen provecho! No puedo non reopen. Es efe de nuevo el silencio carniva Gracias por ver el video.